ESPN acaba de sacar un videaco, un videaco diciendo que Cristiano Ronaldo es un GOAT El título es Cristiano Ronaldo es tan GOAT que ya compite contra el mismo, el goleador más grande Vamos a ver los elogios de esta tal Cristiano Ronaldo y de tal ESPN Vamos mi gente, literalmente allá con el videaco bien bonito y bien sabroso Vamos allá Vamos ahí, ¿qué tal el mute? Una excusa para volver a hablar de él y de su grandeza Y es que no marcó uno ni dos, sino tres goles al Tottenham Con un hat-trick épico para la superestrella portuguesa Que se ha convertido en el máximo goleador de toda la historia del fútbol No le busquen más, no cuenten goles que no van Son los de Cristiano, los oficiales, los que lo convierten en el máximo en marcar Y perforar Dilo bien claro y bien alto, grande un aplauso para Carolina en la mano Porque ya me cae bien, me cae bien Carolina Que diga las cosas como son Cuando hay que darle palo le da sus palitos y cuando hay que elogiarlo lo elogia Seguimos Esa agulla, Barack Feber y Michel González se mueren de las ganas de hablar de este crack Porque sí Andrés, hay que hablar y mencionar una y otra vez lo que significa haber superado a Joseph Beacon en esa tabla goleadora Un jugador que marcó todos estos goles en una época donde no se contaban las estadísticas como suceden hoy en día Entonces, ¿qué te parece esta nueva hazaña del portugués? Tres ¿Qué tal? Un saludo grande para todos A ver, me parece la ratificación de lo que venimos diciendo y viendo por años Que Cristiano Ronaldo es un goleador tremendo, uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol Unos no, unos no Es el máximo goleador de la historia del fútbol Andrés Aguilera No, 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 uno de los máximos El máximo goleador de la historia del fútbol Bueno, Carolina y yo estamos sincronizados Vamos Carolina, vamos Carolina Habrá que darle también un poco de contexto Yo creo que es además de los más influyentes en la historia del fútbol Habrá que darle un poco de contexto Entendiendo que hoy se juega cada tres días todo el tiempo Que se juegan partidos de todo nivel Pero eso no le quita mérito a Cristiano Ronaldo en lo más mínimo Simplemente comparar épocas y antes al fútbol se jugaba de forma distinta a la que se juega hoy Cristiano es el máximo goleador en la historia Nada, la ratificación de lo que venimos diciendo años Es un goleador tremendo Un animal del gol Un jugador que vive del gol Y el gol al final de cuentas es lo que marca diferencia en el fútbol Exactamente A mí me parece que Cristiano Ronaldo ya compite contra él mismo, ¿no? Muchos de nosotros desconocíamos Por completo a Joseph Bikan De no ser por esas estadísticas que la FIFA va publicando Y de las que vamos conociendo, ¿no? Pero lo que hace Cristiano Casualmente la FIFA Cuando Cristiano estaba sacando ese récord de 759 La FIFA sacó en su pantalla de FIFA Uy, que Bikan nació ayer Hoy por hoy la FIFA no ha puesto nada todavía Y eso que infantino, brother Es amigo fuerte y consorte del compañero de Cristiano Yo creo que ellos sabían que era Cristiano Y por eso le dieron el TV con los diamanticos Seguimos Cristiano es en verdad impresionante Y de lo que decía Andrés A mí me parece que le termina por dar mucho más mérito al portugués Por la manera en la que se juega hoy en día Tiene 37 años Y no vemos dónde esté el tope y el final de la carrera de Cristiano Ronaldo 807 goles a los que ha llegado en toda su carrera Es además también el cuarto máximo goleador Ya en la historia del United en la Premier League Parece muy complicado que alcance a Wayne Rooney, ¿no? Pero ahí está evidentemente Cristiano Ronaldo Porque va a seguir marcando goles Va a seguir en el máximo nivel Y va a seguir hasta que simple y sencillamente él quiera Y va a poner el techo muy alto Yo no creo que podamos volver a ver en toda la historia del fútbol Un goleador con estas características Con este nivel y con esta longevidad En verdad lo de Cristiano Ronaldo es impresionante Es de otro planeta Exactamente Es que lástima que nos volvamos a ver en un futuro otro Cristiano Porque vaya que Cristiano Jugadores como él, como Messi Le han dado No, pero con ese nivel de profesionalismo Me parece en verdad Lo vas a ver Dice que lo vas a ver Dice que yo no sé La gente cuando vieron a Vican Se murieron y vino Cristiano No lo vamos a ver a ver No lo vamos a ver Que son otras épocas Quiero que me saquen de la duda ¿Es más fácil marcar goles ahora que antes? ¿Cómo lo ves tú? No, tiene complejidades distintas en distintos contextos Es un fútbol Si hay ciertas cosas Que hacen un poco más fácil O menos complicado El fútbol de ahora En lo que se refiere a la tecnología A las cámaras por todos lados A las patadas Que ya no se pueden dar de manera tan impune Como en algunos tiempos Déjame ponerle pausa un momento a este pelagato Vican metió 805 goles ¿Saben cuántos partidos? Como en 500 o 600 partidos ¿Cómo tú me vas a ir a mí a decir con tu gara? Que no, que estás ahí Brother Cuando antes Era más fácil jugar al fútbol Te caía en la patada Sí Pero si tú eras rápido Y saltabas Metías goles Mira Pele cuántos goles Metió en el fútbol de antes Vican metió una pila de goles Brother Metió 10 goles en un partido 20 goles en un partido Lo que no está registrado Lo que no está registrado Porque yo no sé Para meter 800 goles En 500 500 partidos Hay que meter en uno de esos partidos 10 o 20 Lo que no está registrado Porque la FIFA se lo inventa Pero bueno Si se daban Las reglas del juego El fuera de juego Por ejemplo Ahora es mucho más Ayuda mucho más A los delanteros Es decir El fuera de juego pasivo Hace que Que ya un delantero Puede estar mucho más cómodo En una posición ¿Por qué me está hablando A mí si antes no vio afuera Juego con Vican ¿Cómo es que tú mejor? Esta gente No pueden decir Brother Ahora es mucho más difícil Meter 800 goles Que lo que nos metió Vican Les cuesta tanto trabajo Hacer un video lindo De Cristiano Plantada A pesar de que De que esté por delante De los marcadores Y sabes que puedes jugar ahí Mientras no es activo En la jugada Eso también ha cambiado Es ciertamente Desde mi punto de vista Un poquito Menos complicado Meter goles En términos generales Ahora que antes Dios Pero de todas formas Eso no tiene nada que ver Cuando llegas a los niveles De Cristiano Ronaldo Dios mío Es lo que quieren es demeritar Es lo que quieren hacer Demeritar 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 Un video que es dedicado a Cristiano No se lo pueden dedicar Con plato lindo No Hay que demeritar Es un jugador que en esta época O en la anterior O en el futuro Igual te marcaría 600, 700, 800 goles Pero sin ninguna duda Y lo infalible que es Cristiano La vigencia Eso sí no se ha visto En ningún otro lado Mil, cien, cien Todavía es para que Las carreras En el fútbol Y en el deporte En general Cada vez son más longevas Leyendas Que antes a los 33, 34 Se arrastraban Ahora siguen siendo Los mejores del mundo En el fútbol americano O en el tenis O en el fútbol Eso también Eso también cuenta Pero sobre todo Porque te tienes que cuidar No solamente es por el avance De la tecnología Sino también por la autodisciplina Y por eso lo que dice Michel Talento Por supuesto Que también tiene talento Pero eso creo que está En tercer plano Cuando se habla De la figura de Cristiano Ronaldo Que física y mentalmente Está por delante del resto Está en otro nivel Esto lo hace El mejor Está lo que dice en el chat No había guantes tampoco No había outside No había preparación No, delante Tú tirabas afuera del área Con la pelota vieja esa Y eso entraba como quiera No había ni Ney De todas Porque mucho podemos comparar A Messi con Cristiano Y hoy yo me pregunto ¿Cómo estará Messi? ¿O dónde estará Messi? Cuando cumple los 37 años Como Cristiano cumplió El pasado 5 años Retirado Sí, pero además Cada físico es distinto Entonces no siempre La comparación es la más justa Porque Messi es tan profesional O se cuida tanto Como Cristiano Ronaldo Y en su vida ha cambiado Dieta, formas de alimentarse Formas de trabajar Y de cuidarse Para evitar lesiones Y para estar bien físicamente Entonces Creo que en cada deporte Ha llegado un momento Un atleta Un pico Donde la profesionalización Del deporte Ha cambiado por completo Yo por eso creo que sí Volveremos a ver Cristiano Ronaldo Porque no estábamos Acostumbrados a ver Carreras de 15 años Al máximo nivel Porque los jugadores No tenían lo que decía Barak Ni la medicina deportiva Alrededor Ni la conciencia De tener que cuidarse Ni la obligación De tener que Ser profesionales Al 110% Para competir Al máximo nivel Eso no existía En el deporte anterior Y eso ha pasado En todos los deportes En todos los deportes Se han mejorado En ser hoy Atletas más Profesionales Y atletas mucho más Completos Entonces yo sí creo Que vamos a volver A ver Cristiano Ronaldo Porque si Si Ronaldo Nazario Hubiera tenido La medicina Los medios Los sistemas de entrenamiento La obligación De ser profesional Que tiene hoy Cristiano Y no hubiera tenido Aquellas lesiones de rodillas Seguramente estaríamos hablando De Ronaldo Nazario Y seguramente van a parecer Si Haaland Se mantiene sano Por los próximos 15 años Y ya el año que viene Empieza a convertir En un equipo top Y lo hace así Por 15 años Seguramente va a estar cerca Del récord De Cristiano Ronaldo A mí no me parece Uno de esos récords Por este cambio de era Y porque ahora Todos tienen que ser Mínimamente profesionales Al nivel Que han dejado Esta generación de jugadores No me parece Uno de esos récords Que no vamos a ver Batirse Creo que vamos a ver Un próximo Cristiano Ronaldo En un futuro Pero qué más puede hacer Este Cristiano Y ya con esto Pues quiero cerrar Dios mío Porque ha llegado Los 807 goles No sé Una cifra Para él alcanzable 900 es pedirle mucho No, no es pedirle mucho Y yo creo que es lo que Vamos a ver De Cristiano Ronaldo Ahora que preguntas Qué más vamos a ver Pues seguramente Más goles Lo de Cristiano Ronaldo Es impresionante A mí me encanta Lo entusiasta Que es Andrés Agulla Ojalá Volvamos de verdad A ver a alguien Como Cristiano Ronaldo Vamos a ver Si Mbappé Si Callan Pueden llegar a ese nivel Pero míralo De Cristiano Ronaldo Ha hecho goles Con los equipos Más importantes del mundo A donde vaya En el momento En el que vaya Lo hizo en su primera etapa Con el Manchester United Lo está haciendo En esta segunda etapa Con el Real Madrid Fueron 450 goles En su etapa Con la Juventus Cuando muchos pensábamos Que quizá Estaba ya llegando El final De Cristiano Ronaldo 100 goles Llegó a más de 100 goles Hizo 101 Con la selección De Portugal Ahí están los 115 goles Que ha marcado Caray Yo creo que vamos A seguir viendo Y yo Con 807 goles Yo sí creo Que va a superar O va a llegar A esos 900 Sin ningún problema Por la cantidad De todavía Temporadas y años Que le quedan Por delante Al nivel Que él quiera Y en el equipo Que él quiera Caro Y Tengame una cifra Para cerrar Barak Una cifra Que alcanza Cristiano No A ver Si tú quieres Oír que va a llegar A mil Te voy a decir No va a llegar No 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 tengas la menor duda Pero estaríamos hablando De que tendría que Hablar Primero de que se retiran Los 42 años Entonces Al llegar a los mil Me necesita meter Prácticamente 200 goles En 5 años Y eso equivale A 40 goles Por año Ya en su Lo que ya Debería de ser Debería de ser La debacle O el declive físico De Cristiano Yo dije 900 No dije 1000 No pongas números En mi boca Ajá 42 difícil Ahora Si se retira a los 42 Acaba en una liga Como el AMLS No va a ir al AMLS Pues bueno No lo descartemos Pero yo creo que lo va a intentar Pero está complicado Ay las cosas Las cosas que escucha Barak Andrés Te animas con una cifra Para el GOAT Porque sabe Que es el GOAT Va a meter 938 Porque me hizo dar cuenta Barak Yo no lo había pensado Que no le tenemos que exigir Esos 30 goles por temporada En el Manchester United O al máximo nivel Seguramente va a tener Un par de años En alguna liga Donde se le haga Un poco más fácil Y ahí va a sumar goles Y va a llegar a 938 Es más El último va a ser de cabeza Para que me preguntan Para que le preguntan Para que le preguntan Para que le preguntan Entre uno de los mejores Sí, sí Uno de los mejores Vamos a ver como terminan Y el anteúltimo De penal seguro El mejor goleador El chiste Díselo Díselo Contaron ahí por pelagato Díselo Mi gente No hay que ir a Roma No hay que ir a Roma Para ver el odio Que hay con Cristiano Al menos hicieron un videito Al menos se lo dedicaron Esto es Cristiano Ronaldo Máximo goleador Del fucking footer Por de la historia de la vida 807 goles Máximo goleador De la FIFA De las selecciones 115 Máximo goleador De Portugal 115 es igual Máximo goleador De la Eurocopa Con 15 Máximo goleador De la Champions League Con 140 Máximo goleador De Mundial de Clubes Con 9 me parece Ha sido artillero Sí, máximo goleador En cada una De estas ligas Premier Liga Y Serie A Ha sido el máximo goleador De la historia Del Madrid 450 Club más grande De la historia Es el máximo goleador De eliminatorias Europeas Con 45 me parece Tiene más de 100 goles De diferentes partes Con las piernas Con la pierna izquierda Y de cabeza Tiene más de 100 goles En cada Estos clubes Y con la selección Madrid Máximo goles Juventus Máximo goles Manchester Máximo goles Y Portugal Máximo goles Y acabó de romper El récord único Del máximo goleador De clubes En la historia Con 692 Me parece Superando a Romario Los números Los tengo en la cabeza ¿Y por qué? ¿Y por qué sí, brome? Porque como este tipo No va a mover más ninguno Puede alguien que le rompa Con un récord ¿Qué sé yo? El del máximo goleador En una sedición de Champions Puede ser que alguien aparezca Y meta 20 goles un día Puede ser Pero ya por ahí En Eurocopa Lo veo poco No sé que Griezmann Se meta 3 años 3 Eurocopas más Lo veo muy difícil Muy difícil Este señor Va a marcar la historia De todos nosotros Y todos nosotros Tenemos que estar orgullosos Que nosotros compartimos La misma vez Al máximo goleador De la historia del fútbol Y de todo tipo De competiciones que jugó Este tipo Es el fucking goard Este es el fucking goard Y sí mi gente Me ven con la camiseta De Madrid hoy Porque me jugó en Madrid Y con Ariel y Pillo Atrás ¿Sabes no se puede hacer esto? En Proyel C-Shop, brother La Proyel C-Shop Compra tu camiseta De Cristiano original Auténtica La de Madrid Mangas largas Mangas cortas Como te dé la gana Usa el código Ariel y Pillo Al final de la historia Y te llega a cualquier parte Del mundo, brother Es increíble La eficacia En menos dos semanas Tres semanas Estás en tu casa Tocándote la puerta La gente del correo Diciéndote Suban Acuéstate a dormir Y sí mi gente Aquí estamos con la pampara Que se dene dulce Gracias por estar aquí Y Spien no pone una, brother Y Spien es un desastre Aquí abajo está Todo lo que te falta Instagram, Facebook Twitter, TikTok Todo lo que te gusta Dice Ferinardo Todo Hasta el miembro del canal Así que brother Da tu abrazo automático Que la pampara se dene dulce Boom Bye, bye Viva Ronaldo Rolling down the wind In United Viva Ronaldo Viva 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 Ronaldo Ronaldo